Si alguno me ama, nos dice hoy Jesús en el Evangelio, mi Padre lo amará y vendremos a él y pondremos en él nuestra morada. Dios vive en nuestra alma. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en lo interior de nuestro corazón. Son más profundos e interiores que nosotros mismos, a nosotros mismos. Este es el gran misterio de la vida cristiana que Jesucristo nos ha revelado. El cristiano, por tanto, vive en la permanente, continua atención a los huéspedes que tiene dentro. Vive hacia adentro, vive en diálogo, en familia, en continua conversación con las personas divinas. Y no tiene que ir a ningún lado. Sencillamente recogerse interiormente y hablar con ellas. No sólo para pasar un rato, sino porque estas tres personas divinas son la potencia más importante de nuestra vida que nos va ayudando a crecer, que nos abre el horizonte de la vida eterna, que nos conducen a la santidad plena las tres personas divinas. El próximo domingo celebraremos el domingo de la Santísima Trinidad. Hoy estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Nos lo ha contado la primera lectura. Estaban reunidos los apóstoles con María y, de repente, vino un ruido. No sabían qué había pasado. Sería un terremoto, un vendaval, un ruido que les puso alerta. Y ese ruido que era como un signo exterior de una presencia fortísima, impetuosa, transformadora, el Espíritu Santo. Y se posó sobre cada uno de ellos en forma de lenguas. De manera que les dio a conocer lo que Dios dice al hombre. Y ellos fueron capacitados para hablar de Dios a los hombres. San Ireneo, en el oficio de lectura de hoy, dice El Espíritu Santo ha venido para hacernos capaces de Dios. Este barro que somos nosotros, esta carne que se va deteriorando con el paso de los años y acabará hecha polvo en el sepulcro después de la muerte. Sobre esta carne viene el Espíritu Santo en el bautismo, en los distintos sacramentos. Ahora, en la Eucaristía, comemos la carne gloriosa de Cristo que hace que nuestra propia carne sea eterna, como la suya. Y esta es una acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace capaces de Dios. Lo hizo con la humanidad de Cristo. Ahí en el bautismo le ungió y le hizo capaz en su carne humana, mortal, como la nuestra le hizo capaz de la gloria puesto que Jesucristo resucitado no solo es un Espíritu sino que es un Espíritu encarnado y resucitado su propia carne humana, como la nuestra ha alcanzado esa glorificación como obra del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo no es una cosa no es un viento no es una energía no es una fuerza no es se simboliza de múltiples maneras pero es una persona una persona divina una persona divina con la que podemos y debemos tratar de tú a tú Espíritu divino ven hemos escuchado en la secuencia de Pentecostés manda tu luz desde el cielo padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo etc. os invito a leerla esta secuencia de Pentecostés y a meditarla porque es uno de los himnos litúrgicos dirigidos a esta tercera persona de la Santísima Trinidad persona como el padre y como el hijo pero que no tenemos imagen personal son los tres en un solo Dios el Dios que Jesucristo nos ha revelado no es un Dios solitario aburrido allí solo sino que es un Dios familia comunión que quieren entrar en comunión y nos han asociado a cada uno de nosotros a ese diálogo de amor y esta es una acción del Espíritu Santo ¿cómo sentirnos solos? si tenemos las tres personas divinas en nuestra alma es un insulto a las personas divinas puede ser que haya momentos en que uno se siente solo pero en la fe el recurso primero y principal es al diálogo con las personas divinas que viven en nuestra alma el Espíritu Santo nos ha hecho hijos de Dios es Jesucristo el que nos ha merecido la redención el perdón de los pecados la filiación divina pero el fruto de la redención de Jesucristo llega a nosotros por el Espíritu Santo si no nacéis del agua y del Espíritu no podéis entrar en el reino de los cielos todos somos bautizados hemos recibido el Espíritu Santo ese Espíritu Santo le dice a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios y que si somos hijos somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pero cual es la herencia la herencia es el cielo donde Jesucristo vive ya y quiere compartirla con nosotros el Espíritu Santo nos hace entender esta realidad honda de nuestra vida y es el Espíritu Santo el que nos hace clamar Abba como un niño pequeño cuando empieza a decir las primeras palabras pues las dice así balbuceando Abba Padre así hablaba Jesús con su Padre Dios y así nos ha enseñado a nosotros hablar con Dios como Padre y ese Espíritu Santo es el que con sus siete dones nos llena del amor de Dios de la fortaleza de Dios de la capacidad de discernimiento según Dios del temor de Dios que es la piedad filial hacia nuestro Padre Dios todos esos dones los hemos recibido en la confirmación probablemente la mayoría de los presentes estemos ya confirmados es decir hemos recibido el Espíritu Santo fijaos que es la persona divina que se revela en último lugar se comunica y se da a conocer conocemos al Padre fácilmente puesto que es el que ha creado todo y hay como un sentido religioso en el alma pues que entiende que Dios es nuestro Padre conocemos a Jesucristo porque se ha hecho un personaje histórico hace dos mil años ha vivido en un lugar en un tiempo y los Evangelios nos relatan todo lo que Jesucristo hizo y su pasión y su muerte y su resurrección el Espíritu Santo viene después vino en Pentecostés pero hasta que no llega el Espíritu Santo y hasta que no nos tratamos con el Espíritu Santo de manera personal e individual no hay vida espiritual en nosotros porque la vida espiritual es el trato con el Espíritu Santo nos hace entender que somos hijos que nos hace amigos de Jesucristo con el que nos es mucho más fácil tratar pero el Espíritu Santo quiere darnos el gusto por las cosas de Dios quiere darnos ese paladar que se siente atraído por las cosas de Dios es el don de sabiduría y el don de entendimiento por eso la fiesta de Pentecostés hoy es una fiesta necesaria para la vida cristiana a veces entendemos la vida cristiana como una imitación externa ahí está Jesucristo leo en el Evangelio lo que hacía lo que enseñaba lo que padeció y concluimos pues yo también quiero hacer así y me hago mis propósitos hoy voy a insistir en la virtud esta la otra la que más necesite uno y no nos damos cuenta que Jesucristo para que vivamos como Él nos ha dado su Espíritu Santo por tanto que la vida cristiana no es una imitación externa de Jesucristo sino que es dejar que el Espíritu Santo lleve a plenitud la obra que ha comenzado la obra de nuestra santificación no molestéis al Espíritu Santo nos dirá San Pablo y Jesucristo mismo nos dice Él el Espíritu Santo os lo enseñará todo y os llevará a la verdad completa y la verdad completa es que somos hijos de Dios destinados a la santidad la obra de la santidad de cada uno es posible porque la hace el Espíritu Santo con nuestra colaboración claro podemos ignorarle incluso contradecirle o no seguir sus inspiraciones pero Dios no nos está pidiendo algo imposible nos está dando algo nos está pidiendo algo proporcionado a los dones que Él nos ha dado la tarea de la santificación por muy pecadores que nos entendamos o consideremos y siempre será poco porque nuestro propio pecado se nos oculta pero la obra de la santificación es posible por la acción del Espíritu Santo en nosotros puedo aspirar a la santidad porque tengo el don del Espíritu Santo ya en el bautismo en la confirmación y en otros sacramentos y ya no sólo como algo personal o individual sino en la iglesia el Espíritu Santo es el alma de la iglesia es el que alienta las buenas iniciativas que son secundadas por los que sintonizan en el Espíritu Santo obras de caridad obras de evangelización obras de atención a los más pobres obras por la justicia y la paz en el mundo todo eso lo inspira el Espíritu Santo y por eso hemos de pedirle continuamente al Espíritu Santo el don de la unidad el don de la paz el don de la concordia entre las naciones en definitiva hemos de pedirle continuamente al Espíritu Santo que nos haga capaces de construir un mundo nuevo como nueva es la humanidad de Cristo salida del sepulcro y como nueva es la vida de cualquiera de los santos que nos han precedido fiesta de Pentecostés es una fiesta para renovar nuestra esperanza si la vida la personal la comunitaria y la universal dependiera solo del hombre a estas alturas lo tendríamos todo perdido porque ya tenemos experiencia hasta donde damos de sí pero si la vida de la santificación personal la vida de la iglesia y su acercamiento cada vez más a Jesucristo o la vida de la humanidad como una universal fraternidad dependen del Espíritu Santo es cuestión de pedirlo y hoy es la fiesta apropiada que se prolonga luego durante todo el año para pedir ven Espíritu Santo ilumínanos santifícanos transforma nuestro corazón tantas inclinaciones torcidas que se cuecen en nuestro corazón y que nos impiden hacer el bien ven Espíritu Santo y organiza la bodega lo dirá San Juan de la Cruz esta imagen preciosa organiza la bodega de mi corazón de manera que todo esté a punto todo ordenado el amor sea una organización que no proviene de mis fuerzas sino de la gracia del Espíritu Santo pidamos este Espíritu Santo para nosotros para la iglesia en esta etapa sinodal y para el mundo entero que tan necesitado está de concordia de justicia y de paz y en todo este camino María estuvo allí María está aquí con nosotros ella es la reina de los apóstoles ella es María madre de la iglesia en Andalucía hoy se concentran las atenciones en la Virgen del Rocío que lleva sobre su cabeza una blanca paloma el Espíritu Santo y ella María es el tabernáculo de este Espíritu Santo ahí ya nos encomendamos María madre de la iglesia ruega por nosotros que así sea la iglesia de la iglesia Gracias.